Sección 1, parte B. Selección 1. El éxodo de población calificada que emigró a los países desarrollados, conocido como fuga de cerebros, cobró mayor auge en América Latina en las décadas de los 60 y 70, aunque en menor proporción el fenómeno aún existe, ya que la emigración desde esas naciones sigue siendo predominantemente joven y con educación formal avanzada. Sin embargo, a diferencia del pasado, actualmente varios gobiernos de la región tienen programas para recuperar esos recursos humanos. Hablamos sobre el tema con Juan Artola, director regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones. La fuga de cerebros se mantiene porque hay algunas características de la economía mundial que la alimentan. Por un lado, lo que es actualmente la economía del conocimiento que hace que los países desarrollados requieran una gran cantidad de personal calificado que a veces no está disponible dentro de esos países. Por otro lado, porque la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías es permanente y es una necesidad vital para las grandes compañías y tienen políticas muy activas de atracción de personal calificado. Y tercero, obviamente por las grandes disparidades salariales, que aún los países de América del Sur de América Latina que están en proceso de crecimiento económico no pueden muchas veces pagar su personal calificado lo que ese personal puede ganar en otros países del mundo. ¿Hay algún porcentaje de retorno de esas personas o esa gente se va y no vuelve nunca más? Hay un porcentaje de retorno que se está viendo en los últimos años a partir de distintos esfuerzos de algunos países. Lo que pasa es que hay un retorno que, por ejemplo, está alentado por malas condiciones de trabajo en Europa a partir de la crisis y buenas condiciones de trabajo. Por ejemplo, en Uruguay, tú ves que hay muchos retornados de España que son profesionales o técnicos en alguna especialidad y que retornan. Hay un retorno que a veces es promovido por los países. Por ejemplo, Argentina tiene hace muchos años un programa que está destinado a atraer a emigrados argentinos con capacitación universitaria y de poc grado, doctorados, etc. Hay después, no es un retorno, sino lo que se llaman formas nuevas de revinculación, o sea, políticas activas de algunos países para organizar a sus nacionales calificados de forma tal de que esos nacionales constituyan redes que aporten a necesidades puntuales de los países de origen. Gracias. 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 Gracias.